Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. OEA, la inhabilitación de Machado anula la posibilidad de las elecciones libres en Venezuela. Ya dejaron en claro que la dictadura no tenía ninguna intención de permitir unas elecciones limpias y transparentes en Venezuela. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Organización de Estados Americanos señaló este domingo que la ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Manchado, liquida la posibilidad de elecciones libres y justas y transparentes en Venezuela. En un comunicado, el organismo manifestó que la inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano responde a los claros objetivos de persecución política del gobierno del presidente de ese país, Nicolás Maduro. Las acciones recientes de la dictadura venezolana de enjuiciamiento y prisión política de opositores, especialmente aquellos vinculados al liderazgo opositor mayoritario, ya dejaron en claro que la dictadura no tenía ninguna intención de permitir la realización de elecciones limpias y transparentes. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. De casualmente, hacía un paralelismo, Leo, con María Corina el miércoles, le decía, oye, el esquema que se está fraguando ahorita, y Antonio nos dirá, y tú también, Leo, es muy parecido al que le hicieron a Voluntad Popular. Empezaron desarmándolo con la detención y persecución de todos sus integrantes, y algunos salieron, otros los detuvieron, Leo Polo acabó en Ramo Verde, etcétera. Pero lo sacaron de la jugada, del ámbito electoral. Y lo que le están haciendo a Vente a Venezuela es muy parecido, y ahí están entonces ya los presos, por lo menos cuatro, nos dice María Corina Machado, y le decía, yo veo muy difícil que se llegue a que puedas participar en la elección. Me decían, pesimista, lo hablé con Antonio en algún momento, y decía, yo no, realista, ¿no? Se llegó al punto, Antonio, se llegó al punto, Leo, no me equivoqué, pero el modo superándi me parece muy similar, Leopoldo. ¿Te parece similar a lo que se empezó? Hay diferencias, por supuesto, pero en la estructura básica, ¿te parece similar a lo que viviste con Voluntad Popular al inicio de esta persecución? No, sin duda alguna. Bueno, primero de nada, buenas noches, Fernando, a ti, a toda tu audiencia, Antonio, un abrazo. Bueno, sí, sin duda, es la práctica de una estructura criminal que está en el gobierno. Nosotros, en el año 2014, llegamos a tener 550 presos solamente de Voluntad Popular, detenidos, muchos de ellos torturados. Unas personas duraron semanas, otros meses, otros duramos años presos. Y es también lo que ocurrió con Juan Guaidó. Muchas de las personas que estuvieron en su entorno fueron detenidas, torturados, y muchos se tuvieron que también ir al exilio. Es un libreto de una estructura criminal que está en el poder. Y creo que tenemos que entender claramente que Maduro sigue siendo Maduro y que, evidentemente, llegar a unas elecciones libres va a requerir de mucho, tanto a lo interno como también a nivel internacional. Y a mí me gustaría decir que los problemas de los venezolanos los resolvemos solo los venezolanos. Sin embargo, esto es una dinámica que tiene una dimensión internacional, global. Maduro tiene un respaldo importante por parte de China, Rusia, Irán, Cuba. Y también ha entrado en una negociación directamente con los Estados Unidos. Aquí se ha hablado mucho de las negociaciones, se habla del acuerdo de Barbados. Por supuesto que el acuerdo de Barbados queda fulminado después de lo ocurrido el día de hoy. Ahora queda por ver qué pasa con el acuerdo de Qatar, porque hay que recordar que son dos acuerdos. Aquí hay una negociación bilateral que ocurrió en privado entre la dictadura de Nicolás Maduro y el gobierno de los Estados Unidos, que tuvo lugar en Qatar. Y luego hubo una negociación en el tema específico de lo electoral que se dio en Barbados, que tenía dos temas. El primero, acordar el cronograma electoral, la fecha de la elección, hasta ahora no se ha acordado. Y segundo, claramente la habilitación de María Corina Machado, que hoy evidentemente la dictadura le metió una granada fragmentaria al acuerdo de Barbados. Habiendo dicho esto, Fernando, y por supuesto, para darle la palabra a Antonio, Habiendo dicho esto, creo que es muy importante que dejemos claro que María Corina es nuestra candidata, es quien ganó las primarias y tiene que seguir siendo nuestra candidata. Porque ya se empiezan a escuchar algunas voces, ya se empiezan a escuchar las posiciones de quienes están pescando en Río Revuelto, de plantear la tesis del candidato viable, de plantear la sustitución de María Corina. Y tenemos que estar muy claros que hay que mantener el apoyo a María Corina, que tuvo el apoyo de más de dos millones de venezolanos, y que tiene en este momento la responsabilidad de liderar este proceso de cambio que esperamos se dé en el año 24. No, no, a ver, y no, pero a ver, la gran pregunta, y perdón que interrumpa, la gran pregunta es, dicen, María Corina va a ser nuestra candidata. Pero, ¿cómo, Antonio? O sea, la gran pregunta es, ¿cómo? Y les pregunto a los dos, a Leopoldo y a ti, ¿va a ser nuestra candidata? ¿Cómo va a ser su candidata? ¿Cómo? ¿Cuál es el espacio, o el espacio donde pueden encontrar esa coyuntura, o donde hay un margen de maniobra? Díganmelo los dos, después de la pausa, déjame ir a pausa, que estoy apretado en tiempo, pero díganmelo los dos, o sea, ¿por dónde hay? Por parte de la comunidad internacional, hacia el interior del país, con otro movimiento legal, o sea, ¿hacia dónde? Porque, así como María Corina decía, me van a habilitar, no la habilitaron, va a ser nuestra candidata. ¿Cómo? ¿Cómo lograrlo? ¿Por dónde caminas? ¿Por dónde? Mi gran pregunta es esa. Y me desespero, Leo me conoce bien, tú también me conoces muy bien, me desespero porque ya los vi pasar por esto ustedes dos, ya los vi pasar. A Leopoldo se lo dije, y lo sabe Leo. Leo, te van a meter preso. Leo, te van a meter preso. Lo hablábamos en privado. Leo, lo metieron preso. Y entonces, perdón, pero, ¿cuántos años llevamos de conocernos ustedes y yo? ¿Por dónde? ¿Por dónde va a ser su candidata? ¿Cómo? ¿Por dónde? Para Mara Corina y quienes la acompañamos, para los venezolanos, la libertad no es una opción, es una necesidad. Y aquí lo que distingue a Mara Corina, y por eso se ha convertido en la catalizadora de la esperanza y de la fe de millones de venezolanos, es que ella cree en lo imposible, no en lo improbable. Y aquí es donde entonces se pone en alto relieve la característica de Mara Corina Machado, su persistencia, su tenacidad, su valentía y su determinación de cumplir ese mandato, porque no es un capricho, es un mandato que le dieron millones de venezolanos el pasado 22 de octubre. Y así como el régimen creía que no íbamos a hacer las primarias y dictaron medidas del TCJ contra las primarias, se hicieron las primarias. Y así como el régimen con este bodio, con este adefenso jurídico, cree que va a impedir que Mara Corina siga en la lucha, están equivocados. Y como lo decía Leo, esto no es un problema solo... Pero Antonio, oye, Antonio, pero la misma persistencia, la misma valentía, el mismo desgaste, fue el de Leopoldo. O sea, nadie puede decir que Mara Corina es maravillosa, sí, pero lo que hizo Leopoldo también llevó todo el esfuerzo, toda la humanidad de Leopoldo, la vida de su familia. Y Leopoldo hoy está en Madrid contigo. Entonces, me estás diciendo ahora que esas características de Mara Corina son las que van a sacar adelante este proyecto, pero si lo han hecho otras personas también. Perdón. Déjame, perdón, Antonio, espérame, déjame marcar pausa. Déjame marcar pausa, tengo que ir a pausa, estamos cerrando la hora. Pero te lo digo, tú sabes que te hablo del corazón, te los digo con las realidades que han vivido ustedes y que los he acompañado a través de los años con sus realidades. Entonces, así, bueno, me están diciendo que hay tres minutos más. Adelante, Antonio, adelante, dime, responde. Es que todo eso que hemos vivido en todos estos 20 años de lucha, las experiencias, los errores, los aciertos, es un abono para el terreno donde está sembrando Mara Corina, esa esperanza que está floreciendo. Ahora, Mara Corina tiene algo que es muy peculiar en esta coyuntura. Ella ha sido avalada por la participación en elecciones primarias de 2.400.000 venezolanos. Y por eso ella, consciente como está, porque ella no se está chupando el dedo, ella está persuadida de todas estas adversidades y por eso asume esta lucha como una maratonista que está venciendo, venciendo, superando, saltando obstáculos. Y eso es lo importante, que nosotros no nos vamos a rendir. Que el régimen de Maduro sepa que no nos vamos a rendir contra viento y marea, esa mujer va a seguir adelante porque unas elecciones libres no serán tal cosa si el régimen se empeña en evitar que ella asuma esa responsabilidad que le dio el pueblo de Venezuela. Y ahora para remunerar lo que yo quiero decir a la comunidad internacional, es que este deslavio humano de millones de venezolanos atravesando trochas, la selva de Darién, los problemas que tiene Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos con la inmigración, no se detiene hasta que Maduro no salga del poder. Y si creen que vamos a producir petróleo, no va a haber producción ni de petróleo ni de gas mientras Maduro esté en el poder. Lo que va a haber en Venezuela es cocaína, lo que va a haber en Venezuela son armas de guerra, megabandas, todo lo que forma parte de esa corporación criminal, que es lo que en Carmi representa a Nicolás Maduro y es lo que quiere vencer junto con la solidaridad de todos nosotros, María Corina Machado, como nuestra candidata presidencial, que lo será. Y repito, contra viento y marea, María Corina Machado va a seguir en la lucha dentro de Venezuela para hacer cumplir el mandato que le dio el pueblo de Venezuela el pasado 22 de octubre. Estoy con Juan Guaidó y le preguntaba, Juan, se esperó lo mismo con Enrique, se esperó lo mismo con Leopoldo, se esperó lo mismo con Juan Guaidó y siguen esperando. Pero basado en la experiencia de Juan Guaidó, ¿qué hay que hacer hoy para que se logre con María Corina lo que no se ha podido lograr? Mira, dos cosas. Lo primero, nunca nos hemos sentado a esperar, por el contrario, hemos tomado ofensivo. Luego de lo que sucedió con Enrique en el 2012 y 2013, nos reagrupamos, aprendimos de los errores, ganamos el Parlamento en el 2015, desafiamos la dictadura, reunificamos a toda la oposición, desconocimos a Maduro en el 2018. No, pero cuando yo digo sentados esperando, Juan, no es por ustedes. No lo entiendo. Para no desvirtuarlo, porque a lo mejor no me expliqué bien. Sentados esperando a que el gobierno de Estados Unidos tenga una reacción concreta, contundente, que no la ha tenido con diferentes gobiernos y diferentes partidos. No, y adicional a esto, Fernando, yo creo que es un momento del mundo entero para revisar los mecanismos para ser responsable de este tipo de dictadores. No solamente es el caso de Venezuela, insisto, es Nicaragua, es lo que pasa en Cuba, es el retroceso y el déficit democrático que hay en el mundo entero. Hay una realidad, las sanciones no son suficientes para ser responsable, no solamente a Maduro, sino a grupos como Jamás o el mismo Putin. Tenemos que ir mucho más allá para ser responsable a este tipo de dictadores, porque también debo decirlo, los venezolanos, y tú lo sabes bien, Fernando, estuviste en Táchera en el 2014, luego que secuestraron a Leopoldo López. Has visto lo que hemos hecho una y otra vez en las calles de Venezuela. Hemos puesto todo y más. Innovamos con un gobierno interino en el 2019, inédito, donde 60 países nos respaldamos y nos mantenemos vivos en la lucha, con una candidatura unitaria, incluso en contrasentido. Parecía imposible reunificar a la oposición. Hemos hecho nuestra parte y la vamos a hacer. Hay que confiar en este momento en María Corina Machado. Apoyar ese liderazgo que reunificó otra vez al país, que nos tiene hablando hoy en CNN, muy importante para nosotros. Aunque no se ve en Venezuela por la censura, podemos comunicar esto a los Estados Unidos y al resto del liderazgo en Latinoamérica. Atención con esto. A pesar de que Petro le hace compás a Maduro, que Lula también hace lo propio, también tiene una responsabilidad. La migración pasa por Colombia, pasa por Brasil. Hay grupos irregulares en Venezuela. Y lo que estamos pidiendo es sencillo. Mira, exigen la fecha de la elección y que permitan y que Maduro cumpla con lo que se comprometió. Con respecto a los Estados Unidos, mira, le hemos pedido mucho también. Lo que estamos pidiendo ahora, en este momento puntual, en los próximos días, es que hagan cumplir el acuerdo de Barbados. Y si no, que hagan responsable a Maduro, un delincuente que quiere otra vez salirse con la suya y no podemos permitir que se burle de la democracia en este momento, en el mundo entero y en específico de los Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer mejor de cara a los venezolanos? Mira, no caer en tentaciones. Esto de que el plan B se dé, el plan es inscribir la candidatura unitaria de cara a una elección que nos deben desde el 2018. Ese es el plan en este momento. Y esto tiene que ver con el liderazgo que se lo ganó, que lo legitimó con la gente de María Corina Machado. Y lo que nos corresponde a todo el liderazgo, y me sumo ahí, es acompañar a María Corina. Lo que le corresponde a los venezolanos es exigir las condiciones de una elección competitiva. Estamos en dictadura. Es evidente que ellos quieren robar la elección, que le tienen miedo a la expresión popular, a María Corina. Por eso hacen lo que hacen hoy, de manera delincuencial, de manera burda, como tú hacías referencia a la supuesta sentencia, que no es más, insisto, que persecución jurídica, que lo bañan de propaganda para arrancar titulares en el mundo, que está inhabilitada. María Corina no está inhabilitada, ¿vale? Está perseguida por esa dictadura y es el momento, entonces, de poder ser responsable. ¿Qué va a pasar? Mira, en los últimos días, te voy a decir, ¿qué va a pasar? Van a convocar la elección, ¿no? Ya, como ya inhabilitaron a María Corina, para empezar a enredar el tema de quién vamos a inscribir. Vamos a insistir en inscribir a María Corina Machado, y el liderazgo unitario que la representa. Y al resto de los partidos lo digo de una vez. Atención con esto. El liderazgo lo tiene María Corina Machado y hay que fortalecerla a ella. No podemos quedar en tentación de dividir en este momento y hay que seguir este liderazgo en este momento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!